Lindo pago de los lagos, como se endulza mi boca Cuando templo la guitarra para cantarte mis copias Desde el fondo del camino cortan las siestas de enero Son los ruidos de los bujes de los carros niñateros Quisiera volver un día donde iluso yo soñaba Y al canal quiero decirle mis sueños son como el agua Mis sueños son como el agua Se van y nunca regresan Alegres, corre y cantando, dejando atrás las estrellas Bueno, un saludo muy grande a la audiencia de LV11 Aquí Bastos Anducho con mi amigo Lisandro Calet Chajal Les deseamos felices fiestas y un próspero año nuevo Ahí vamos a ver si se se me ¡Gracias!